En la gran Tenochtitlada Que nos dio su blanca luz Que florezca la humanidad Revestida de su luz En la gran Tenochtitlada Que nos dio su blanca luz Que florezca la humanidad Revestida de su luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca Nos iremos al oriente Jaguar, venado y conejo Ahí la serpiente veremos Flores amarillas llevaremos Nos iremos al oriente Jaguar, venado y conejo Ahí la serpiente veremos Flores amarillas llevaremos Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca Que florezca Nos iremos al poniente Jaguar, venado y conejo Ahí la serpiente veremos Flores rojas llevaremos Nos iremos al poniente Jaguar, venado y conejo Ahí la serpiente veremos Flores rojas llevaremos Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca Nos iremos hacia el norte Jaguar, venado y conejo Ahí la serpiente veremos Flores moradas llevaremos Nos iremos hacia el norte Jaguar, venado y conejo Ahí la serpiente veremos Flores moradas llevaremos Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca Nos iremos hacia el sur Jaguar, venado y conejo Ahí la serpiente veremos Flores azules llevaremos Nos iremos hacia el sur Jaguar, venado y conejo Ahí la serpiente veremos Flores azules llevaremos Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca la luz Que florezca Gracias por ver el video